Hola, 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 Acuario. ¿Cómo estás, amiga, amigo? Gracias por acompañarme. Yo soy Capital Intuitiva. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Vámonos a tu nueva serie visitando tu futuro. Voy a estar observando tus energías. Vamos a ver qué es lo que viene para ti en el amor o en lo que tú definas que es amor en tu vida. Muy bien. Vamos a ver cuál es el bloqueo. ¿Cómo pudieses tú aclarar esas energías? Así que yo te invito a que me escribas el nombre de esa persona de interés en los comentarios. Ahora solamente el primer nombre, ¿sabes? Para así poder conectar contigo. Recordando que también tus preguntas son muy válidas. Así que anota y escríbeme tu pregunta directa en los comentarios. Vamos a conectar tuyo. Muy bien, Acuario. Mente receptiva, corazón abierta. Vamos a comenzar con el número angelical. A ver, a ver. Bien, el ángel número 72 te acompaña. ¿Qué significa o cuál sería el mensaje del ángel número 72? Muy importante. Hace una búsqueda en Google para saber lo que te quiere decir ángel número 72. Vamos a ver a través del oráculo de los ángeles. ¿Qué te quieren decir? Recordando, es una lectura a nivel grupal. Yo te invito a que si deseas algo más personal, a que te comuniques conmigo utilizando mi página web capiloveintuitiva.com. Información en la descripción de abajo. Me dio ganas de estornudar. ¿Qué significaría eso? Primer mensaje para ti, Acuario, sin perder mucho tiempo, el primer mensaje es tú mereces amor. El ángel del romance dice que tú mereces amor. Eres digno, digna de ser amada, de ser amado. Pero, ¿qué sucede? Que en ocasiones el amor que tú decides o el amor que tú encuentras no es correspondido. Y entonces, para otros de ustedes, hay un amor por ahí, una persona que el amor no es correspondido. No hay suficiente química entre ustedes todavía para poder así tomar una decisión bastante firme y si esa persona podrá ser compatible conmigo o no. Energías que se acercan a ti en el amor para el signo de Acuario que tenemos. Bien, tenemos la energía del cuadro de Pentáculos, la energía del caballero de bastos, el as de copas, as de espadas. Interesante energía, porque estoy viendo que tú andas manifestando alguna atracción por un signo de fuego, Sagitario, Leo, Arias. Puede también ser la oportunidad que vas a tener para conversar con una persona que tenga energía fuego en su carta natal, X, no importa, su zodíaco. Es una persona que ya tú conoces o una persona en la cual has establecido algún tipo de comunicación, algún tipo de relación. Esta persona viene con mucho optimismo, mucha energía positiva hacia ti y es como estoy sintiendo de alguna manera u otra que esta persona quiere pedirte perdón y quiere pedir que tú abras tu corazón nuevamente a él o a ella. Entonces, va a existir la ley de atracción definitivamente entre tú y esta persona, pero también es muy importante que tú tomes el tiempo para que ambos puedan analizar el porqué de alguna ruptura, el porqué de algún malentendido y esta interacción a futura, esta interacción, comunicación, llamada, ¿sabes? Te va a dar la oportunidad para que tú aclares muchísimas preguntas. El porqué esta persona decidió darle más tiempo a factor X, factor, ¿verdad? Y. Pero aquí hay una toma de acción también de tu parte, ¿sabes? Tú estás dispuesta a colaborar, estás dispuesta, dispuesto a arreglar las cosas con esta persona, pero más allá de un perdón, tú necesitas clarificación y se te va a dar esta oportunidad para muchos de ustedes. Ahora bien, existe un factor de codependencia. Siento ahí como una opresión, este corazón. Siento que esta codependencia tiene que ver mucho emocional. Alguien aquí ha estado aguantando mucho dolor. Ha requerido y requieres tú una explicación. Pero la verdad lo vas a saber. Esta persona viene hacia ti. ¿Ok? Pero aguanta tu corazoncito muy bien. No te emociones demasiado porque puedes abrir tu corazón, te puedes montar en esa fantasía, esa ilusión, pero es hora de que tú recibas la explicación. Así que ve preparando una lista de preguntas. Si esta persona se manifestase nuevamente, esa conversación entre tú y esa persona, ¿qué preguntas tú le harías? Coméntame abajo en los comentarios. Porque definitivamente este es el momento de aclarar. Este es el momento de liberarte de una carga emocional. Este es el momento en donde tú necesitarías retomar el control. Escucha bien, retomar el control de tu vida, haciendo estas preguntas. ¿Cuál es el bloqueo? Porque tú mereces amor. Y aquí estoy sintiendo que tú no merecías que te tratasen así. ¿Bloqueo entre acuario y esta persona de interés? ¿Ok? ¿Hay algo que esta persona pretendía sacar de ti que no lo podía hacer? ¿Había algo dentro de esta relación que esta persona quería sacar de ti? Pero tú no estabas dispuesta a dar. Tú, centrada, centrado en tus valores, tus morales. Respira, acuario. Aquí existe cierta información que tú aún desconoces de esta persona y que es muy importante que tú hagas las preguntas. ¿Por qué esta persona estaba buscando algo de ti que tú no querías darle? Pero tú aún sin entender el por qué que le está pasando a esta persona, de repente esta persona se siente como que si estuviese viviendo una doble vida. Pero hay una razón por la cual esta persona decidió tomar las decisiones que decidió y esta es la oportunidad pronto a futuro que vas a tener para hacer las preguntas correctas. ¿Algo más para acuario? Bien. Toma tu tiempo para descansar. No te preocupes. Tienes la estrella contigo. Energía de renovación. Energía de claridad. Energía de petición cumplida. Descansa. Toma el tiempo para ti. Duerme bien. Duerme sin preocupación. De que cuándo esta persona va a venir. ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Cómo me va a hablar? Despreocúpate. ¿Por qué? Porque Dios te acompaña. Sus aneles están contigo para guiarte en el momento perfecto y en el momento preciso. Sola no vas a estar en la conversación. Solo no vas a estar en la conversación. Tus guías te acompañan y te van a acompañar para que tú puedas definir si este es el amor que tú mereces o si este amor es un amor no correspondido. Proyecta tu visión. ¡Buen Proyectivo! Gracias por ver el video